Pau de ala de Dios tata Mas mi edad así sufrí, mas me apegan a vos Mi Dios tata a mí, escúchame tu voz Batúna mi vida, batúna no sé Mi amor, pavote enorme, puro, grande, papá, hué Dios tata Batúna mi vida, batúna mi forza, batúna mi estima yo Dios tata Pau perichó mi tata en te Mi t'astima, po mi Dios Botei perumacuta sufriendo, carna enferma está sana Si tú asombran, perferú, trasher, cambia La t'astima yo te encarabotar Que ya nos pa' eternidad Nos confianza nos tapone de un po' má Batúna mi vida, batúna mi forza, batúna mi estima yo Dios tata Batúna mi vida, batúna mi vida, batúna mi forza, batúna mi estima yo Dios tata Pau perichó mi vida, batúna mi forza, batúna mi forza, batúna mi forza, batúna mi estima yo